¡A Artuxio! ¡Artuxio! ¡Ete! 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 ¡Ese que es otro, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese es de... ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Eso! porque es una mujer que se pide, no puede ser, no puede ser, cada vez te acuerda a los pedidos de la policía. El único que hace es violar, es violadores, no se vea el país, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los hijos de puta son los que están sentados en la silla grande, no es la policía. Ellos han ofrecido órdenes. Ellos han ofrecido órdenes. ¡Nadie pide por los hijos de puta! ¡Nadie pide por los hijos de puta!